parten la monumental rosca de reyes en secud zona río de tijuana y es tradición que en el secud se celebra el día de reyes la rosca gigante rodeada la bola del secud este evento se realizó el día 6 de enero 2024 se llevó a cabo la tradicional rosca de reyes en la explanada del centro cultural tijuana se estuvo partiendo los 707 metros de rosca con un peso aproximadamente de una tonelada y media donde acudieron muchas familias pasando un momento divertido agradable acompañado con un delicioso chocolate calientito hola amigos cómo están cómo se encuentran el día de hoy ojalá que se encuentren súper súper chido chévere porque el día de hoy nos encontramos comiendo rosca aquí en secud como siempre nos acompaña ana y carlos a un clic el julio ahora mi gente saludo espero que se encuentren bien viendo rosca de reyes mi gente a rosca mide 707 metros alrededor de secud la bola pesa aproximadamente una tonelada y media 707 metros de la universidad antes de continuar quiero mandar saludos al seguidor del canal de isalejo oficial charles de la rosa un saludazo amigos a leticia esparza si quieres que te mande saludos en el otro vídeo así que comenta tu nombre y de dónde nos estás mirando para mandarte un saludo el próximo vídeo y gracias a todas las personas que compartan nuestro vídeo así que vamos las dos veintisiete damos ahora si voy a borrar la rosca pueden pasar por su pedacito de rosca por su chocolatito caliente por alguna de las bebidas de nuestros patrocinadores así que recuerden si les sale bonito vayan a cambiarlo por un boletito rojo para que participen en la rifa si así que vayan vayan a degustar de esa deliciosa rosca de ese delicioso chocolatito bebidas todo es completamente gratis así que ustedes aprovechen vayan por esa rosca de ese chocolatito esas bebidas esos juguitos aguas que tenemos ahí para ustedes así que vayan a disfrutar de esa deliciosa rosca de acuerdo con la coordinadora de la licenciatura en gastronomía de la universidad piscaya campus tijuana de italia corona menciona que se requirieron más de 48 horas para elaborar la gigante rosca y que participaron 300 alumnos y cinco docentes para llevar a cabo este proyecto de la monumental rosca del día de reyes magos a quien en la explanada de secud como se llama de la universidad de la universidad la betaca de la br Mulligan af miseryska de las américas excelente amigos mucho éxito la ratita ma ale excelente y cuánto peso 1 tonelada 1 tonelada Ok, una tonelada en medio, Julio. Quiero mandar saludos. Saludos a mi ex. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Saludos a los baldes! ¡Hagan mi flow! ¡Hagan mi flow! ¡Hagan mi flow! ¡Excelente! ¡Ya está, chicos! ¡Ale, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Para éxito! ¡Bye! ¡Hace rato! ¡Muchas gracias! ¡Ya pasamos por nuestra rosca gratis aquí en Secud! Mira, aquí anda el Julio con nosotros. ¿Cuánto la estás pasando, Julio? Muy bien, güey. Está bien, está chido. Está chido, no? Es para la familia. Es para la familia. Tiene Ana. ¿No te salió el monito? A mí tampoco. ¿Y tú, Carlos? No, no. ¿Crees que los monitos están contados? Porque casi... ¿A Julio no le salió el monito, no? No, no, no. Llévalo conmigo, güey. Me pasé aquí por la garganta. Yo tampoco. Ni Ana también no le salió. Menos a Carlos. Dice volar, ¿no? Pero no se pudo. ¿Y esta fila, ¿para qué es? Para chocolate, creo. ¿Para chocolate? Creo. ¿Cómo, mamá, te viniste a formar? ¿Quieres chocolate? Un electroelito. No. Yo soy... Voy a llevar un juguito. Un champurro. ¿Verdad? Un pedazo. ¿Verdad? Ahí, 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 ¿verdad? 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 Aquí, en el SECUD. Es completamente gratis. Así que, si alguien quiere información, pueden acercarse directamente con la maestra o buscar en Facebook como Censontle, ensamble escénico vocal, le aceptan niños desde los 8 a jóvenes de 18 años así que los invitamos si a alguien está interesado se abren inscripciones para que puedan formar parte del ensamble escénico vocal Censontle y bueno invito a todas las personas que les tocó el monito en la rosca porque ahorita me van a traer la urna van a acercar algunos premios y vamos a ver quien se lleva premios de nuestros amigos patrocinadores ganadores, la terminación 068, 068 donde está, vénganse para acá tráiganse al pequeñín 014, donde está, vénganse a este lado van a tener varias rondas de premios así que si no ganan esta primera ronda y aún tienen monitos ahorita después de esta ronda los pueden ir a camkear aquí abajo ganador 07, 1 nos tocó la segunda ronda la tercera ronda ¿cuántas rondas te alcanzó? 3, 4 4 rondas 4 rondas así es amigos nos vemos hasta el próximo video chau chau